Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada necesito labrar unos pinceles para continuar. Decidí grabar en la noche porque normalmente durante el día tengo varias cosas que hacer y no quería que nadie me extranjera mientras pinto. Adoro como se ven las plantas durante la noche. Durante todo el video les voy a poner el nombre que yo les puse y qué tipo de plantas son. Como pueden ver cambia de lugar mi mesa de trabajo. Debido a que necesitaba el espacio. Soy bastante miedoso con la oscuridad aunque amé la estética del video. Y por eso tenía la computadora para escuchar algo mientras grababa. Voy a estar pintando esta sudadera pero primero debo prepararla. Le estoy quitando las letras con unas tijeras porque ahí estará la pintura. Ya tengo algunos diseños impresos de lo que quiero poner en mi sudadera. Ustedes pueden sacarlos de Pinterest o pueden crearlos ustedes mismos. Un tip es medir con una hoja el tamaño del dibujo sobre tu prenda. Ver qué tan grande lo quieres y ajustar su tamaño en Word. Al final con un pincel delgado y con pintura negra marcar y rellenar. Todo esto se repite dependiendo de cuantos dibujos quieras. Yo hice tres diseños diferentes. Les recomiendo mucho crear un diseño digital antes de crear cualquier cosa para así ver el resultado final y así no se arrepentirán de nada de lo que hicieron durante el proceso. Decidí poner este dibujo de ojos llorando porque, aunque no aparezca dentro del manga de Sailor Moon, me recordaba mucho a Serena. Esto lo digo más de broma pero ambos somos cáncer y sí, somos unos llorones. Además que mi piedra favorita también es la perla. Conocí a Sailor Moon, por ejemplo, mi mamá. Ella es muy fan junto con Heidi y Candy Candy. Recuerdo que teníamos un CD pirata de todas las temporadas. Nunca me interesó del todo y se terminó rayando. En la prepa vi unos capítulos en el 7 y hace unos meses decidí verla completa. Me encantó muchísimo. Mis personajes favoritos son Serena y el Rey, que son Sailor Moon y Sailor Mars, aunque siempre estén peleando. Me sorprenden ciertos personajes para la época en la que fue lanzado el anime, como es la pareja entre Michiru y Haruka, que es Sailor Neptune y Sailor Uranus. Aunque dentro del doblaje latino sí se censuraron ciertas cosas. ¡Suscríbete! Al principio no estaba tan de acuerdo en utilizar una tela tan clara ni de esa temática. Realmente me daba miedo el salir a la calle y ser juzgado, recibir burlas porque me gusta Sailor Moon o cosas así. Pero, no sé, ver la serie, ver este video, creo que me ha inspirado demasiado. Creo que la usaré muchísimo, ha sido de mis proyectos favoritos y no dejaré de utilizar esta sudadera, solamente por eso. Y bien, este es el resultado final. Como les dije, me encantó muchísimo, en serio, lo amé. Ha sido de mis proyectos de ropa favoritos y espero que a ustedes les haya gustado. Si piensan hacerlo, por favor, etiquetenme en Instagram, en Twitter o en Facebook, porque realmente me gustaría ver que este proyecto pueda inspirar a alguien más. Por favor, si les gustó, pueden poner su me gusta o poner un comentario de lo que quisieran ver en un siguiente video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.